Era una fábrica muy grande, tan grande, que pues no se podía contar muy fácilmente el personal. Había los de planta, había los de oficina, había los de reparto, había este, este, aquello. Y había un fulano que se dedicaba a cuidar la puerta, ¿verdad? El policía. Pasaba indiferente a todos. Una persona que siempre le saludaba todos los días. Entraba, salía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque realmente todos pensamos, ¿por qué le voy a hablar a este, güey? Y a veces no es que no le hablemos porque no lo nazca, sino por el qué dirán las demás personas. Por el qué dirán los amigos. O sea, güey, ¿por qué le hablas este? ¿Qué onda? Estás bajando bien bajo. Y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos vienen de pueblo, cabrón. O sea, todos. En fin, que el saludar le salvó la vida a este amigo. ¿Por qué? Porque dice que después de salir del trabajo, no pasó la persona que siempre le saludaba y se extrañó. Y este güey entró en la mañana y qué onda, ¿verdad? Se fueron todos. Y empezó a ver, cuando ya se iba a ir, dijo, voy a echar otra mirada. Y fue, y claro, estaba metido en un congelador. Este señor se había metido a coger algunas cosas, pero claro, por ser térmica, se cerró automáticamente. ¿Cuánto cuesta un saludo? Pues tú dirás, a veces este cuento ya me lo contaron. Sí, pero seguimos iguales. No somos capaces de saludar a una persona que va por allí. Yo lo he hecho muchas veces. Me han sacado la madre algunos y otros así como, güey. Pero si son mujeres, ¿verdad? Ay, ¿qué onda? Y te digo, me he sorprendido. Porque muchos dicen, ah, no, si es que uno saluda y ni le contestan. Ustedes ya saben de quiénes les hablan. Y si tienen razón, no saludan. Pero es que no tienen obligación. Pero ahí es donde tú y yo entramos, hombre. Poco a poco. Es como la llama, ¿verdad? La llama es capaz de derretir el hierro con el tiempo, despacio y lento. No nos demos por vecino. Quizá algún día alguno de ellos vaya, revise el congelador y te saque. Te mando un fuerte abrazo. Pásate a mi canal de YouTube, Feel Fun and Music.